El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó al aeropuerto internacional Domenopo, en la ciudad de Moscú, capital de la Federación Rusa. Por quinta vez, el jefe de Estado visita a la Federación Rusa para consolidar las relaciones de hermandad entre Venezuela y Rusia. A su llegada fue recibido por el embajador de Venezuela en ese país, Carlos Faría, además del subdirector del Departamento de Protocolo de Estado, Andrew Jacobs. Gracias.